Hola a todos, buenos días. Soy Guillermo, voy a compartiros pantalla y voy a hablar de un tema que quizás sigue generando demasiado debate, demasiado conflicto, no muchas veces de manera pública pero sí que tiende a generar bastante ruido y bastantes discrepancias entre empresas, entre departamentos de una misma empresa, cliente-agencia y es el tema de en qué centrarnos, si en la marca, en el SEO o en ambas y en el caso de ser ambas cómo lo hacemos. Un poco el objetivo de esta reunión es resolver la cuestión de si realmente son compatibles el SEO y el branding. Entonces a la reunión de hoy le hemos llamado cómo hacer SEO sin sacrificar tu marca. Entiendo que todos me veis bien y me veis bien si hubiese algún problema comentadmelo, vale. Bueno, la realidad es que sí, vamos a ir respondiendo a esta pregunta a lo largo de toda la presentación, pero la realidad es que sí, siempre son compatibles y vamos a ver de qué manera pueden serlo de una forma óptima. Y no solo eso, sino que además lo vamos a hacer bajo una premisa muy clara. Y es que a pesar de que nosotros somos una agencia de marketing digital especializada en SEO, semi-analítica web, pero nuestro nombre de marca lo dice, ¿vale? Nacimos como empresa especializada en SEO, nosotros siempre lo hacemos bajo una visión, bajo una perspectiva de que el SEO tiene que estar supeditado a la marca. Es decir, hay que situar a la marca y a ese concepto de marca, a esos valores, a esa transmisión de esa ideología, esa visión de negocio en el centro, en el foco de la estrategia, ¿vale? Y a partir de ahí, ir incorporando el SEO, ir implementando el SEO como ayuda para potenciar la marca, ¿vale? El SEO nunca va a ser el elemento central de una estrategia de marketing, a no ser que se trate de casos muy concretos como son los nichos, aunque incluso en esos nichos se sigue trabajando mucho la marca, sino que va a ser la marca y la protagonista de nuestra estrategia y lo que vamos a hacer con el SEO es ayudarle de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, dicho esto, en nuestra presentación vamos a hablar sobre una breve introducción al SEO, la comparación entre el SEO y el branding, aunque más que comparación vamos a ver un poco las diferencias y, en fin, cómo pueden trabajar juntas, si son compatibles el SEO y el branding y cómo podemos hacerlo, cómo plantear una buena estrategia SEO teniendo en cuenta todos estos aspectos y ejemplos de estrategias SEO alineadas con la marca, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿quién soy? Soy Guillermo Cotolí, me formé, bueno, soy graduado en marketing y dentro de lo que es un poco el mundo agencia, ¿vale? Yo trabajé durante más o menos un año y medio en una agencia más de branding, más estratégica y ahora llevo trabajando tres años en una agencia especializada en marketing digital, ¿vale? Entonces, tengo las dos visiones, tengo las dos perspectivas y lo bueno es que toda esa trayectoria que tanto yo como el CEO de la empresa hemos tenido anteriormente, que sí que estaban muy ligadas a toda esa parte más conceptual, más estratégica, más de visión de negocio, la hemos podido incorporar a un plano más analítico como es la parte del SEO, del SEM, de la analítica digital, el CRO y todo eso, ¿vale? Entonces, nosotros como agencia tenemos un equipo de 14 personas, como ha dicho Sara y lo siento por la publicidad, pero va a ser breve. Tenemos un equipo de más de 50 clientes donde además trabajamos sobre todo con cliente grande, con una facturación alta, con expectativas y ambiciones que son como las nuestras y son los proyectos donde realmente nos gusta trabajar, ¿no? Tenemos una alta tasa de renovación y fidelidad, al final el cliente que llega se le da un buen servicio y lo mantenemos, trabajamos en proyectos nacionales e internacionales con sedes en Valencia y en Madrid y pues bueno, trabajamos, colaboramos con la digital y aparte trabajamos con otras escuelas de negocios dando charlas, presentaciones, clases y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con lo que realmente nos interesa. Perdonad, sí se oyen perros de fondo, pero bueno, vivo en la montaña así que se pueden oír bastantes. Vamos a empezar por una breve introducción al SEO y al branding, ¿vale? A modo definición, el posicionamiento en buscadores o optimización de motores, es decir, el SEO, es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de diferentes buscadores, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Me vais a permitir una licencia y es que no voy a hablar de motores de búsqueda ni de buscadores, más que nada porque ensayando me he dado cuenta de que he cometido el mismo error 60 veces y es que todo el rato decía Google. Entonces, voy a decir siempre Google porque al final es el que tiene copado, controlado todo el, la gran mayoría del mercado, entonces lo voy a hacer así porque de todas formas lo voy a repetir todo el rato, así que os pongo sobreaviso. Entonces, al final el SEO básicamente consiste en poner fácil a Google el hacernos más visibles, es decir, se trata de tener todo en nuestra web preparado a nivel de contenidos, a nivel técnico, a nivel de link building, de fuerza de dominio, todo muy bien planteado de cara a que cuando Google rastre nuestra web entienda muy bien lo que vendemos, entienda que somos una referencia y entonces nos muestre cada vez que un usuario busque una palabra clara, un término de búsqueda relacionado con nuestro sector, ¿vale? Entonces, hemos respondido un poco ya qué es el SEO, pero cuáles son las tres patas principales o las tres patas fundamentales que componen el SEO de una web, ¿vale? Por un lado tenemos el SEO on page. SEO on page trata de optimizar toda la parte técnica y el código para que cuando Google rastre la web podamos facilitarle el trabajo, ¿vale? Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir mayor frecuencia de rastreo, vamos a conseguir un mayor número de páginas vistas y además vamos a conseguir, si lo hacemos bien, que realmente rastree aquellas páginas que a nosotros nos interesa que rastree. Al hacer esto, cuantas más veces permitamos ese rastreo al robot de Google, mayores posibilidades vamos a tener de que posicione nuestra web, ¿vale? Por las palabras clave que nos interesan. Bueno, ¿qué tipo de o qué elementos se incluyen en esta parte técnica del SEO? Tenemos la velocidad de la web, que la web cargue rápido, funcione veloz, se rastree rápido, todo eso. Indexación a la hora de publicar nuevas páginas, si somos por ejemplo un portal que tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas páginas, es fundamental que esa indexación sea rápida, sea buena y se indexen todas las páginas y a la vez desindexación, es decir, todo aquello que esté canibalizando, que no nos interese posicionar porque no tenga una palabra clave asignada. Si nosotros todo eso lo desindexamos, vamos a conseguir que Google se centre en aquello que realmente nos interesa posicionar y que por tanto posicionemos por aquello, le demos fuerza y centremos los esfuerzos a aquello que realmente nos interesa y que es de utilidad para el usuario, ¿vale? Que las redirecciones estén bien hechas, que no haya enlaces dentro de nuestra web, que vayan a otra página de nuestra web a través de una redirección o de un bucle, que no haya 404, controlar el tema de los enlaces salientes, etcétera, muy, 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 muy largo, ¿vale? A nivel de soft page, el segundo de los puntos, también lo llamamos link building, ¿vale? Que al final se trata de que otras webs que pueden ser más generalistas o más temáticas hablen de nosotros en base a un contenido que es de interés para ese usuario, ¿vale? Y además que ese contenido tenga un link hacia nuestra web, ¿vale? Puede ser hacia la home, hacia una categoría, una ficha de producto, una hoja de servicio, cualquier cosa así, ¿vale? ¿Qué es importante aquí? Nosotros al link building nos gusta llamarlo a las relaciones públicas a nivel online, ¿vale? Porque muchas veces, sobre todo antes, eso cada vez se va corrigiendo un poquito más, pero se trabajaba el link building de una manera a nivel de cantidad y no de calidad. Y al final es muy importante tener una buena estrategia, tener una buena estrategia de comunicación, tener muy claro a qué tipo de webs queremos ir, tener muy claro dónde está nuestro usuario y potencial y no utilizar el link building solo como una herramienta para conseguir fuerza de dominio, sino como una herramienta para conseguir, además de eso, clientes con una buena calidad, o sea, perdón, usuarios con una buena calidad que puedan convertirse, que tengan el potencial de convertirse en clientes, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta algunos aspectos, como la diferencia entre, o la estrategia a nivel de enlaces follow y no follow, tener una buena estrategia de palabras clave, tanto a nivel de el contenido que vamos a colocar en ese medio como la concordancia con la palabra clave de destino que vamos a incluir, identificar buenos medios para hacer link building, tener una buena variedad entre medios que tengan mucha fuerza, que sean más generalistas, llamémosle el país, el mundo, la razón, con otros que sean muy de nicho, es decir, medios temáticos que quizás tengan menos fuerza, pero que por esa familia de palabras clave a la que está orientado, por esos contenidos de los que habla, estén muy relacionados con los nuestros y a través de esos enlaces indiquemos a Google que lo que nos está recomendando es una página de mucho prestigio en ese sector. Ser constante en esa consecución de enlaces, no meter un mes cinco enlaces y al mes siguiente no conseguir ninguno, sino que tener una constancia y una trayectoria más o menos constante y fiable. Y con esto vamos a conseguir lo que hemos comentado, ¿no? Una buena fuerza de dominio, una mejora del rastreo, porque al final cada vez que Google rastrea un enlace en una de esas páginas vuelve a nuestra web, por lo que aumenta la frecuencia de rastreo y vamos a conseguir, en el caso de que lo hagamos como toca y tengamos todo bien identificado, una nueva fuente de usuarios potenciales, ¿vale? De usuarios, perdón, de usuarios de calidad que puedan convertirse en clientes potenciales. Y respecto al tercero de los puntos, el SEO de contenidos o marketing de contenidos, ¿vale? No es simplemente tener textos en nuestra web, sino tener una estrategia muy clara y muy definida sobre qué le vamos a contar al cliente y cómo se lo vamos a contar, ¿vale? Hablo mucho de cliente, en realidad me refiero a usuario, pero yo al final tengo también un perfil un poco comercial, entonces al final se me va a ir, ¿vale? Entendamos cliente como usuario de nuestra web o cliente potencial. Aspectos importantes aquí, detectar las palabras clave, hacer una buena taxonomía, es decir, hacer una buena asignación para cada una de las páginas, de las categorías, de los productos, tener un buen sistema de encabezados, una buena densidad de palabra clave, una buena estructura de palabras clave secundarias, es decir, tenerlo todo muy bien planteado y sobre todo luego en esa implementación, en esa redacción de contenidos, plasmarlo todo muy bien, ¿no? Y lo más importante aquí, no trabajar contenido duplicado y controlar muchísimo la canibalización, ¿vale? Contenido duplicado es, aunque en algunos casos se la podemos colar a Google, en la mayoría de casos no vamos a conseguir nada con una web con contenido duplicado. Y la canibalización, un error de los más frecuentes en Google y lo hemos visto con, perdón, de los más frecuentes en SEO y lo hemos visto con muchísimos clientes, es repetir mi palabra clave de negocio en cada página de la web porque cuantas más veces la repita, más posibilidades voy a tener que salir. No, cada página debe tener una palabra clave o grupo de palabras clave único y vamos a trabajar con esa página, home, categoría, ficha de producto, para esa única palabra clave, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, ¿qué nos da el SEO? ¿Por qué trabajar el SEO? O sea, ¿qué ventajas tiene, no? Bueno, es un canal muy rentable a largo plazo que además tiene un efecto permanente y duradero. Es decir, a diferencia del SEM, a diferencia de una campaña puntual en medios, de una cuña en radio, no es algo que tiene un impacto inmediato, por ejemplo, en SEM cuando dejamos de invertir, ahí se acaba todo. Es cierto que al final captamos usuarios que luego podemos fidelizar, pero a nivel de captación de nuevos usuarios, el SEM en cuanto dejamos de invertir, paramos las campañas, ¿no? Y a nivel de medios sí que es cierto que hay un recordado, se recuerda la marca más allá de la campaña, pero al final eso se acaba olvidando un poco el impacto, ¿no? O sea, en cuanto dejamos de emitir ese anuncio, esa cuña, esa valla, se pierde ese impacto, por así decirlo. Queda el recuerdo, pero se pierde el impacto. Sin embargo, el SEO conforme lo vamos trabajando, es cierto que es a largo plazo, este es uno de los frenos muchas veces, ¿no? Que queremos resultados a corto plazo, pero en el SEO, al trabajar a largo plazo y de una manera constante, los resultados que vamos obteniendo, el posicionamiento y la visibilidad que vamos obteniendo, perduran el tiempo. E incluso, situémonos en un momento como este, que es un poco más delicado quizás, a nivel de inversión para ciertos tipos de sectores, incluso se puede llegar, porque nos ha pasado, pausar las campañas o pausar esa estrategia de SEO o reducir los recursos durante un tiempo, pero ese posicionamiento se sigue manteniendo ahí. Es cierto que al final hay que retomarlo, hay que volver a trabajarlo, porque si no, poco a poco sí que va cayendo, pero no es algo inmediato. Se puede tener el SEO muy bien trabajado y al final lo que has conseguido se mantiene. Entonces, es cierto que la competencia va trabajando y te puede volver a superar, pero es algo que perdura mucho más en el tiempo, ¿no? Otro de las ventajas que tiene es que a nivel de barreras de entrada, aunque sea a un punto, en un escenario muy inicial, no tiene muchas barreras de entrada, ¿vale? Es decir, la complejidad de, por ejemplo, tener bien trabajado los contenidos, identificar las palabras clave, no es alta. Entonces, cualquiera puede hacer SEO a un nivel medianamente básico y con una inversión relativamente asequible a nivel de desarrollo y a nivel de auditoría SEO puede solucionar bastantes, o sea, puede dejar una web bastante preparada para optimizar, o sea, bastante optimizada a nivel SEO y bastante preparada para posicionar, ¿no? Además, el link building que comentaba antes, el SEO page, es relativamente sencillo de hacer. Entonces, es cierto que a nivel profesional nunca va a conseguir unos resultados, a no ser que, por supuesto, se empape de todo y se convierta en un profesional. No es complejo tener unos resultados buenos, unos resultados decentes, eso sí, hay que invertir horas y horas y horas y horas. O sea, el SEO es una cosa que requiere de muchísima dedicación diaria, semanal, mensual. Es por eso que muchas empresas al final lo subcontratan, lo delegan a un equipo especializado porque requiere mucho tiempo. O sea, a una web de tamaño mediano necesitas un par de perfiles para, como mínimo, para tener un buen equipo de SEO, ¿no? Una buena estructura de SEO a nivel laboral. Aporta mucha visibilidad, ¿vale? Porque cuando un usuario no conoce una marca o cuando piensa en una necesidad y no le viene un referente claro, lo primero que hace es buscar en Google. Entonces, tener un buen posicionamiento te permite captar nuevos usuarios a un coste muy bajo y que además ese primer contacto, esa primera toma de contacto con el usuario sea muy buena, ¿no? Porque al final la mente humana es muy clara. Si alguien está posicionado en Google en las primeras posiciones es porque es de los tres mejores competidores o es de las tres principales ofertas que hay en el mercado. Esto no tiene por qué ser así, pero la mente del consumidor sí que lo recibe como tal. Aparte de dar imagen de marca, aporta muchísima confianza. Al final, quizás todos los que estemos en esta reunión, no porque vivimos en un mundo digital y trabajamos en un mundo digital, pero sí que hay un gran número de personas que no tienen confianza en esa venta online, en esa contratación online. Entonces, el estar posicionado al principio da tranquilidad de cara al usuario, ¿no? Nadie va a estar aquí arriba siendo una estafa. Algún pequeño caso que hay que sí, pero pocos. Los leads, las ventas que nos llegan suelen ser muy cualificadas porque cuando un usuario está buscando, está haciendo una búsqueda por lo que nosotros llamamos money keyword, es decir, con una intención de compra, la tasa de conversión suele ser muy alta y además suele, o sea, ese lead que nos llega, la conversión del lead a cliente es muy buena, ¿no? Y como último punto, es algo que te permite controlar la inversión que vas haciendo, ¿no? Y ser bastante flexible. Meses en los que puedas invertir más, vas a invertir más. Meses en los que puedas invertir menos, vas a invertir menos. Pero en este caso, por ejemplo, tiene esa diferencia respecto al SEM en la que si inviertes menos, te va a llegar menos ventas, ¿no? En este caso es un poco diferente. Y en lo referente al branding, lo mismo. Otra vez a nivel de definición, es el proceso de definición y construcción de una marca mediante la gestión planificada de todos los procesos gráficos comunicacionales de posicionamiento que se llevan a cabo. Es decir, imagino que todos sabremos lo que es el branding, pero al final como resumen se trata un poco de todos aquellos elementos, valores, conceptos que componen nuestra marca que queremos transmitir al usuario, al cliente potencial de determinada manera y todo ese trabajo que se realiza, que se lleva a cabo para que así sea, ¿no? Aquí tenemos diferentes elementos. He cogido los más importantes como son el naming, la identidad corporativa, todos esos elementos a nivel de diseño, de estructura, de conceptualización de la marca. Crea ese posicionamiento en la mente del consumidor que al final es una... Se trata de una identificación, de una relación que tiene uno mismo con los valores de esa marca, con los valores que transmite y que al final le hacen convencerse a uno de que esa es mi marca para esta necesidad que tengo, ¿no? Y la lealtad a la marca. Es una cosa que, bueno, con la aparición de... Sobre todo con la... con la... con esa tendencia cada vez más a compararlo todo, esa lealtad es algo que se va perdiendo un poco a nivel online, pero que muchas empresas y en muchos casos se trabajan muy bien y sí que se consigue esa tasa de... esa alta tasa de fidelización. Fidelización al 100% es muy complejo de lograr, pero sí una alta tasa de repetición de la compra, ¿no? Bueno, entonces, habiendo visto por separado cuál es cada uno de estos conceptos y qué incluye, vamos a comparar y ver las diferencias que hay entre ambas e intentar encontrar ese punto en común, ¿no? Entonces, lo dicho, ¿en qué coinciden? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es el objetivo de cada rama? Y lo más importante, pueden combinarse para maximizar los resultados. Entonces, hemos contemplado diferentes escenarios a nivel de objetivo, foco, visión y otros diferentes apartados, ¿vale? Entonces, hemos visto que realmente entre el SEO y el branding hay bastantes diferencias a nivel conceptual, pero que luego cuando bajamos al barro, cuando las ponemos en práctica, sí que hay diferentes aspectos en común. Vale, a nivel de objetivo, el SEO persigue generar tráfico cualificado y el branding transmitir unos valores de marca. A nivel de foco, por supuesto, aquí hago una pequeña aclaración. Puede haber muchísimas opiniones al respecto, por supuestísimo, y de hecho, no es que el objetivo único, por ejemplo, no es que el objetivo único del branding sea transmitir valores de marca, ¿no? O sea, al final es transmitir valores de marca para un objetivo final que es esa venta, esa fidelización del cliente, etcétera, etcétera, ese posicionamiento en la mente del consumidor. Pero, a nivel de cuál es el objetivo primario, sí que es este, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo estos diferentes apartados de esta manera. ¿Dónde ponemos el foco en la parte de SEO? En los datos, en ese análisis de datos y de seguimiento de usuario, de tasa de rebote, etcétera, etcétera. Y viendo que todo lleva una tendencia positiva. Y el branding lo pone, sin embargo, en la marca, ¿vale? En esos conceptos que le estamos asignando a ella. La visión del SEO es más técnica, más analítica y la del branding es más conceptual. A nivel de SEO trabajamos muchísimo con palabras clave, mientras en branding trabajamos con esos conceptos, esos valores, esa transmisión de ideas, ¿no? El SEO se mueve en un plano más tangible, más palpable, porque en cualquier momento, o sea, en el SEO difícilmente algo no lo puedes medir. De hecho, todo se puede medir de una manera más sencilla o más compleja, pero todo se puede medir, ¿no? Todo es medible y todo es valorable y se puede medir esa evolución. Y en el branding se mueve en un plano un pelín más abstracto. Hay elementos medibles y otros que a través de otras herramientas se puede hacer una medición, un seguimiento, pero al final es como algo un poco más abstracto, ¿no? Cualquier persona que se mueva en un entorno más estratégico, más ideal, por así decirlo, se habrá encontrado con este problema, ¿no? Que muchas veces a lo mejor el cliente no entiende lo que vale una idea y lo que vale ejecutar esa idea. Y es ahí donde muchas veces radica esa complejidad, ¿no? A nivel de, lo mismo, a nivel de análisis, en el SEO es totalmente medible, en el branding menos medible. Y el resultado que obtenemos a través del SEO es el posicionamiento en Google, en el branding, posicionamiento en la mente del consumidor, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿son compatibles el SEO y el branding? Obviamente sí, ¿vale? O sea, hay que encontrar esos puntos en común, pero son 100% compatibles. Entonces, ¿dónde está ese nexo de unión? El reto es básicamente ese alinear esa visión y objetivos de estas dos ramas, en muchos casos muy diferentes, pero que a la vez persiguen un objetivo común. Es verdad que una es muy técnica y otra es más conceptual, pero el objetivo es el mismo y es vender, ¿vale? Esas ventas llegarán de forma más directa o más indirecta. Llegarán, o sea, perseguirán la cantidad, perseguirán la calidad. Perseguirán el número de compradores frente a las ventas de calidad. Pero al final el objetivo es el mismo, ¿no? O sea, ventas pueden ser de producto, de servicio, lo que sea, pero nosotros nunca nos hemos encontrado con un cliente que nos diga eso, ¿no? Que nos diga, a mí las ventas no me importan, yo eso ni lo voy a mirar. A mí lo que me interesa es el tráfico. Que captemos cada vez más tráfico y ya está, las ventas ya llegarán. No, nosotros trabajamos el SEO, pero al final lo trabajamos con un objetivo más que de facturación de rentabilidad, ¿no? Que si me cuesta tanto, me traiga tanto más X. Y ahí es donde realmente está esa importancia. Ahí es donde radica la importancia. Y lo mismo, si nosotros hacemos una campaña, si perseguimos que haya una mejor percepción del consumidor o perseguimos que, porque somos una empresa nueva, y queremos una gran difusión inicial, queremos hacer ruido, generar repercusión, sí. Pero al final del día el objetivo sigue siendo el mismo, el objetivo sigue siendo vender. Y aunque es defendible que el objetivo no sea vender, el objetivo principal, pero todo lo que hacemos al final nos lleva a lo mismo. Nos lleva a que eso, a que toda esa comunicación que transmitamos, todos esos valores, sobre todo en el caso del branding, al final el objetivo sigue siendo vender de una manera más directa o más lateral, con una estrategia más lateral, lo he dicho. Pero lo que queremos siempre es la rentabilidad de las campañas. Incluso si se hace algo emotivo para generar comunidad y todo eso, el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo sigue siendo vender de una manera más lateral, de una manera, pues, fidelizando al cliente y relacionándolo con una experiencia de compra, pero sigue siendo vender. Entonces, con este objetivo común no se trata de elegir una de las dos, sino de trabajar ambas al mismo tiempo, en conjunto, como una unión, apoyándose una en la otra, sacando lo mejor de cada una y sobre todo potenciando lo que nos puede dar cada marca, de manera que el resultado que nos dé de manera conjunta sea superior al que nos dé de manera independiente. Este es el redonificar esos dos mundos que muchas veces trabajan de manera aislada, hermética. Entonces, en este sentido, el SEO es una estrategia perfecta para aumentar la notoriedad de marca, por cosas que hemos ido comentando, porque al final si estamos bien posicionados, eso transmite mucha seguridad al usuario, porque nos hace, facilita el hecho de que más gente nos vaya conociendo y nos busque las primeras veces por SEO, pero en cuanto ha entrado tres o cuatro veces a nuestra web y sabe lo que hacemos, sabe que somos buenos, que directamente nos busquen por marca. Eso se ve muy bien en un ejemplo que vamos a ver ahora y ahí se puede apreciar bien. El branding mejora la tasa de conversión de toda web. Una web que tiene bien trabajado el SEO, pero no tiene trabajado la marca, va a vender siempre menos o va a generar menos leads que una web que tenga bien trabajado el SEO y bien trabajada la marca. Porque la marca al final inspira confianza y conecta con el usuario, que es lo más importante. Por eso decimos que la marca es lo que tiene que estar en el elemento central, en el centro, en el foco de toda estrategia. El SEO es escalable hasta cierto punto, el SEO es rentable, pero la marca es lo que realmente va a marcar la diferencia entre empresas. Y lo dicho, lo más importante es que con la colaboración de ambas, trabajando ambas al mismo tiempo y con puntos de unión, vamos a conseguir maximizar los resultados. ¿Por qué? Perdón. Me pasó Sara y la lista de asistentes y vi que había un par de personas del Corte Inglés. Este ejemplo que voy a poner es totalmente positivo y constructivo, pero creo que el Corte Inglés refleja muy bien esto que estábamos comentando. Durante una época se le acusaba un poco al Corte Inglés de que seguía una tendencia un poco... Estaba un poco anticuada, no se modernizaba. El aspecto digital lo tenía bastante abandonado cuando muchas empresas estaban comenzando a despuntar ahí y que podían tener bastantes problemas. De hecho, a partir de 2016, 2017, más o menos, es cuando empezaron a trabajar muy bien toda esa parte de la web y en 2018 es cuando comenzó a despegar, de modo que ahora la web del Corte Inglés es cierto que ha llegado un poco tarde y que entonces está escalando posiciones de manera un poco más paulatina, sobre todo porque no se subieron a la ola en el momento en el que, por recursos, por capacidad y por imagen de marca, se debía haber hecho, pero sin embargo, conforme han comenzado a crecer y han llegado al punto actual donde tienen una web muy buena, muy potente, muy trabajada y que vende muchísimo, a partir de ese momento fue cuando las tendencias de búsqueda del Corte Inglés, esto es 2013, sí que hay aquí una pequeña escalada, pero cuando comienzas a crecer realmente coincide completamente cuando en el momento en el que se empezó a trabajar ese desarrollo web, ese diseño web, esa parte de SEO, esa parte de SEM, es decir, cuando le dieron visibilidad online al negocio es cuando a nivel de tendencia de búsqueda y a nivel de interés del usuario en esa marca comenzó a crecer de manera de manera mucho más agresiva o pronunciada, ¿no? Y esto es, por supuesto hubo otros elementos como un cambio en las campañas en medios, un cambio en la imagen de la marca y todo eso y de los valores y de ir a público más joven y todo eso, pero al final el elemento diferencial fue que se digitalizaron, ¿no? Y eso les ha ayudado a crecer y escalar muchísimo respecto a lo que tenían. Entonces, volviendo a la pregunta de antes, ¿por qué es lo más importante o por qué es lo más importante el hecho de aunar esfuerzos en ambas, ¿no? ¿Qué es el freno? ¿Cuál es el freno que tiene cada una según el proceso de venta? En este sentido el SEO y el branding aunque con cualquiera de ambas puedes ir hasta el fin del mundo, ¿no? A la hora de captar clientes, de vender, de darte a conocer a nuevos usuarios, es cierto que cada una de las dos es mejor o funciona mejor o al menos de una manera más económica, más rentable en cada una de las fases del embudo de conversión, ¿no? Entonces, el SEO a nivel de atracción, a nivel de interacción con nuestra web para esas fases iniciales del top o del top of the funnel funcionan muy, 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 muy bien y sin embargo la marca a nivel de esa decisión, de esa conversión y sobre todo de esa reconversión, es decir, de que no nos conviertan solo una vez, de que no nos hagan solo una compra sino que existe esa tasa de fidelización, de repetición, de la experiencia de compra, de contratación, para esas fases más cercanas a la conversión funciona mucho mejor el branding, ¿vale? Es cierto que con el branding podemos por supuestísimo generar esas fases de atracción e interacción al igual que con el SEO podemos fomentar esas fases de decisión y conversión pero sí que según en esa fase del embudo en la que estés el atacar con una u otra estrategia el centrar los esfuerzos en uno u otro en un escenario u otro nos va a ayudar a ser mucho más rentables y repartir los esfuerzos de una manera mucho más óptima, ¿no? pero cualquier persona que haya tenido que lidiar con esto sabrá que no es sencillo entonces vamos a ver unos ejemplos ahora vale otra cosa que quería comentar vi que había un par de un par de seos en en la lista de invitados y no quiero que me maten, ¿vale? el ejemplo que he puesto ahora lo explico es por lo siguiente el ejemplo que he cogido es de SEM es un mal ejemplo de una campaña mal implementada por supuesto que lo que he puesto es de SEM no es de SEO perdonadme pero es muy visual y al final es un error que se comete tanto en SEO como en SEM entonces he querido mostrar esta imagen porque es muy ilustrativa y es uno de los principales ejemplos de cómo se adapta mal una estrategia digital con una estrategia de marca aquí tenemos una captura donde el usuario busca neveras baratas y le aparecen dos opciones que son una por 1.050 euros y otra por 1.049 euros entonces yo no sé vosotros pero yo en mi vida voy a comprarme una nevera barata y me gasto 1.500 euros en ella es decir es un despilfarro de dinero por un lado porque estamos invirtiendo en campañas que realmente no van a convertir o la tasa de conversión va a ser de un 0,0000001% y además estamos desprestigiando nuestra marca si le preguntamos al brand manager o al CEO si le parece que eso está bien pues como mínimo nos despide al final un producto que va dirigido a un público con alto poder adquisitivo nunca puede llevar incluido el concepto barato entonces son a pesar de que esta captura fuera de fuera de SEM la ha incluido porque se ve muy bien con el concepto de búsqueda y el resultado que aparece no está retocada ni nada es tal cual así en SEO también ocurre este mismo error muchas veces tratamos de utilizar palabras clave que no están alineadas para nada con nuestro concepto de marca nuestra visión de negocio nuestra perspectiva de crecimiento y sin embargo las utilizamos porque tiene muchas búsquedas es un error muy frecuente y que muchas veces genera ese conflicto genera esa pelea otros errores o grupos de errores que encontramos viene cuando queremos redactar los textos de la web y por la parte de branding se quiere hacer completamente experiencial y por la parte de SEO parece que estamos hablando como un robot en este sentido siempre hay que encontrar ese punto de unión porque lo hay siempre y en todos los casos sin excepción para dotar a los contenidos con las características y con la preparación perfecta para cada una de las dos áreas de las dos ramas por eso resaltaba antes tanto la importancia de los contenidos muchas veces son como el patito feo del SEO y del branding y sin embargo al final no nos damos cuenta de que están transmitiendo por completo lo que nosotros queremos comunicar y entonces no les prestamos o no les damos la importancia que merecen realmente otros conceptos otros puntos perdón que generan mucha fricción normalmente tienen que ver con la parte visual con la parte más pues a nivel de diseño a nivel de de transmisión de identidad visual de nuestra web cualquiera que haya estado en la parte técnica se habrá pegado un tiro cuando ha escuchado las frases de necesito este vídeo de una hora en el banner de la home ponme cinco slides ahí que tengo muchas cosas que destacar y que luego nos comenten oye me sale en PageSpeed una puntuación de 13 sobre 100 que habéis tocado o porque no tengo un 100 sobre 100 esto al final es algo con lo que nos a los que es algo a lo que los que estamos en la parte técnica nos enfrentamos en el día a día y semana y que realmente es algo muy muy importante y muy llamativo nos nos cuesta hacer entender al usuario que al usuario al cliente o al departamento que si queremos dotar la web de un diseño perfecto muchas veces vamos a tener que renunciar a a a a determinadas a determinadas cosas ¿no? en este caso al rendimiento y velocidad de página es cierto que si se hace todo desde cero siempre se puede hacer algo súper potente pero cuando normalmente cuando te vienen con un proyecto hecho y no quieren renunciar a nada de diseño y tampoco quieren hacer un nuevo desarrollo mucho más mucho más orientado a SEO y orientado al rendimiento es complicado hacerlo entender ¿no? pero es un elemento muy importante es una situación muy importante que que afecta muchas veces y que no que no se le da la importancia que merece o que no se quiere entender como como se debería entender ¿no? y otra otra situación con la que nos nos encontramos muchas veces desde el punto de vista técnico es me he buscado en Google y no aparezco por la marca de coches que tiene cuatro circulitos esto al final no es una palabra clave esto al final no queremos posicionarnos por esto pero nos pasa mucho ¿no? que al final mucha gente muchos clientes en este caso sí que sí que detectan que el público los asocia con determinado elemento de su marca y al final se pretende generar palabras clave donde donde no las hay ¿no? las palabras clave son las que son los términos de búsqueda son los que son se puede jugar con ellos pero pero al final lo importante es tener una buena estrategia inicial desde el principio y por supuesto aceptar todas las desviaciones y todas y todos los cambios siempre que sean constructivos y siempre que sean para mejorar pero morir con esa estrategia al final si sabes que es la óptima hay que hacerle ver a esa persona responsable que eso no aporta valor y que invertir recursos y esfuerzos en eso no aporta valor siempre es muy importante eso entonces visto todo lo que hemos visto he explicado el SEO he explicado el branding las diferencias entre ambas ¿cómo plantearíamos una buena estrategia de SEO alineada con los valores de marca? En primer lugar hay que definir muy 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 bien las necesidades del proyecto porque no siempre no siempre lo que tú tienes en tu cabeza no es siempre lo que lo que siente o lo que o lo que percibe la otra persona entonces hay que definir muy bien qué es lo que se quiere transmitir esos valores esos conceptos esas ideas esa conexión con el cliente a través de qué elementos de qué de qué de qué comunicación de qué sentimientos se quiere conectar con el usuario se debe indicar qué competidores son los son los los espejos por así decirlo en cuáles nos basamos qué tipo de de público objetivo de Bayer Persona nos interesa para con todo eso con todo eso claro con todo eso definido y con todo eso bien organizado pasar ya al siguiente nivel lo primero que se tiene que entender es la marca como siempre la marca es el foco la marca es el centro de todo a partir de ahí pasamos a lo siguiente algunas cosas voy a ir un pelín más rápido aquí porque algunas cosas ya las hemos comentado entonces haremos ese estudio esa taxonomía de palabras clave la taxonomía es esa asignación que hemos comentado que cada palabra cada página tenga su palabra clave o grupo de palabras clave único tenemos que utilizar todas las palabras clave que encontremos para ese sector no nunca tenemos que utilizar solo aquellas que coincidan con nuestra imagen de marca y con la imagen que queremos transmitir no siempre tenemos que utilizar baratas no siempre tenemos que utilizar online no siempre tenemos que utilizar al mejor precio no siempre tenemos que utilizar en oferta no siempre tenemos que utilizar de la mejor calidad esos son conceptos con los que según nuestra marca se quiera asociar con unos valores u otros tendremos que utilizarlos o no y todas las que no queramos las desechamos siempre ni siquiera para hacer un artículo de blog visto esto tendríamos pasaríamos a realizar ese análisis SEO on page vale y esa implementación técnica es lo que hemos comentado de la parte técnica de la parte de de código de redirecciones etc etc y esto se hace de la misma manera vayamos con un pensamiento centrado en el branding o vayamos sin él así que pasamos optimización de contenidos esto sí que es muy importante lo hemos comentado ya varias veces vale a los contenidos hay que dedicarles muchísimo cariño y no es solo el que se comunica sino el cómo se comunica hay que ponerse en la piel del usuario en la piel del consumidor potencial y decir vale si yo estuviese aquí que querría que me comunicasen que querría que me contasen sobre este servicio sobre este producto cómo me gustaría verlo qué usos le podría dar hay que incluso hacer testeo con con personas externas que no tengan ese vicio que no estén que no estén saturadas o que no puedan pensar más allá que tengan que te den segundas percepciones o segundas ideas entonces con todo eso es muy importante siempre ir mejorando los contenidos no día a día por supuesto pero sí ir haciendo revisiones mensuales trimestrales con las que podemos con las que podamos ir optimizando analizar la competencia ver qué ideas nuevas podemos sacar y siempre estar en constante mejoría al final es un elemento que se piensa muchas veces que no genera valor o no genera empatía con el cliente y al final es algo fundamental ¿vale? porque es lo que comunica dentro de nuestra web cierto que comunica la imagen comunica la marca comunica la la fotografía pero el contenido al final es el todo lo demás es interpretable todo lo demás por cada una de las personas puede recibir percepciones diferentes sin embargo con el contenido a nivel texto tú comunicas lo que quieres comunicar el resto es más abstracto definición de KPIs porque todo lo que no se pueda medir no sirve para mucho nos tenemos que fijar un objetivo concreto definir muy bien esos KPIs esos indicadores de seguimiento y ir haciendo actualización y revisión constante y ver si vamos por el camino correcto en caso de no ir por el camino correcto tenemos que establecer desviaciones o planes de contingencia y con esa definición de KPIs sería la implementación analítica ¿vale? esto entraría dentro de la estrategia inicial detectar las palabras clave arreglar la web a nivel técnico con esas palabras clave implementar toda la estrategia de contenidos que se puede hacer desde el principio o poco a poco según la urgencia y tener esa definición de KPIs y ese plan de analítica bien implementado ¿vale? además se pueden utilizar dashboards cualquier cosa así si tenéis luego alguna duda respecto a esto podemos comentarlo sin problema a partir de ahí diseñaríamos una estrategia de SEO recurrente donde trabajaríamos el plan de contenidos el plan de link building y las mejoras a nivel de analítica ¿vale? respecto al plan de contenidos y el plan de link building voy a comentar en la diapositiva siguiente un par de cosas entonces voy a profundizar más ahí ¿vale? en la parte recurrente respecto a las mejoras en analítica muchas veces no damos importancia o la importancia que merece al diseño web y al CRO el diseño web es básico es fundamental nosotros podemos tener las mejores oficinas el logo más bonito y el mejor producto que si nuestra web respira o tiene un tufo antiguo a dejadez a viejo a anticuado la tasa de conversión va a caer muchísimo vamos a limitarnos muchísimo y el CRO es decir toda el CRO al final es optimizar la tasa de conversión de nuestra web es vender más y es vender mejor con el mismo número de usuarios por lo que si vamos aumentando el número de usuarios a la vez que mejoramos la tasa de conversión a través del CRO los resultados se van a disparar y se van a multiplicar vamos a ser mucho más mucho más escalables y al final el CRO ¿cómo lo trabajamos? a través de la analítica web fundamental a través de ese plan de analítica que comentábamos ya no solo a nivel ya no solo a través de KPIs a nivel negocio a nivel ventas a nivel paneles de conversión sino a través de analítica web donde veamos perfectamente el comportamiento de usuario donde hagamos test A-B donde tengamos mapas de calor aquí lo mismo si estáis interesados en esta parte que es un poco más técnica o bien otro día podemos hacer otro seminario sobre esto o bien podemos profundizar ahora un poquito más cuando acabemos sobre el tema y sobre la parte de plan de contenidos y link building que comentábamos es decir sobre esos contenidos y sobre ese link building es donde encontramos más puntos en común con el branding aquí es donde hay más elementos que coinciden entre ambas ramas estamos acabando ya quedan 5 o 10 minutitos imagino así que aquí es donde entramos un poco más en materia y tangibilizamos todo un poco más ¿cómo unificar? el SEO con el branding podemos unificarlo a través de los copies de la web aquí es lo que comentábamos ¿qué comunicar versus cómo comunicar? ponemos un ejemplo ¿qué somos nosotros? nosotros que somos valencianos por ejemplo imagínate que somos una empresa de reformas en Valencia y nosotros cogemos vemos que esa es la palabra clave y ¡pam! la ponemos en todo el banner de la home empresa de reformas en Valencia eso no transmite nada eso deja muy se queda muy vago o sea podemos o bien utilizar en el banner una imagen solo una imagen que transmita mucho de una obra de una reforma que hayamos hecho que convenza al usuario y bajarnos el H1 el H1 al final doy por sentado que mucha que prácticamente todo el mundo que estáis aquí sabéis lo que es un H1 tenéis claros los conceptos básicos del SEO si no ahora luego me preguntáis y profundizamos un poquito en esto el H1 ese título principal lo podemos bajar un poquito más abajo o podemos poner una frase arriba más inspiradora tipo convertimos tu casa en tu hogar que no sea H1 que sí que tenga aspecto de título principal pero que al final no a Google no le estemos indicando que sea lo principal y bajarnos ese H1 un poquito más abajo con un bloque de texto donde podamos hablarle o sea comunicarle un poquito más al usuario hablarle un poco más de nuestras ideas y lo mismo ese H1 que fuese empresa de reformas en Valencia lo podemos transformar en algo un poco más experiencial aspiracional podría ser algo como tu empresa de reformas líder en Valencia es cierto que estamos perdiendo empresa de reformas en Valencia todo seguido pero al final si está bien trabajado vamos a poder posicionar igual no nos va a afectar tanto a nivel SEO y estamos metiendo la palabra clave en el H1 dotándole además de un componente mucho 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 más lo dicho aspiracional emocional y que va a conectar más y va a aportar más confianza al usuario que en el caso de empresa de reformas en Valencia y sobre todo vamos a poder ir a un público con un mayor poder adquisitivo con unas ambiciones mucho más altas con una ambición por esa calidad en el servicio mucho mayor y al final es un cliente que te interesa más al final es un cliente que te permite crecer de otra manera es lo que comentábamos calidad frente a cantidad la comunicación a través del blog y a través del link building lo mismo muchas veces se trata como vamos a sacar artículos de blog para posicionar o vamos a sacar artículos de blog porque sí porque así no ahí es donde la comunicación en tu blog es donde tienes que demostrar lo que sabes donde tienes que demostrar que eres verdaderamente un experto y donde puedes comunicar según los valores que sean tu marca puedes comunicar todas las ideas que tú quieras y el usuario que llega a tu web buscando un artículo de blog así como el que llega a un artículo de link building es porque está interesado en eso entonces se lo va a leer prestando atención y es una herramienta que a nivel de branding aunque os utilice muchas veces para SEO es una herramienta que a nivel de branding es potentísima para transmitir tus valores y transmitir tus ideas y conectar con el usuario darle esa confianza y generar ese convencimiento a través de link building lo mismo no se trata de hacer link building por conseguir el enlace y la fuerza de dominio sino de ser un elemento a través del cual el usuario al leerte en determinado medio más generalista más específico pero siempre un medio de calidad el leerte el ver que tu empresa está escribiendo ahí está siendo consultada como experto aunque a veces pegue un poquillo de tufo a nivel que sea un enlace de pago un enlace pagado es fundamental es fundamental que se trabaje de una manera mucho más orientada a las relaciones públicas a nivel online que a las relaciones perdón que al link building por conseguir el enlace servicio postventa y atención al cliente seguro que estáis pensando vale pero eso no es de SEO ok pero nosotros cuando trabajamos el SEO nos piden ventas entonces si nos piden ventas y llevamos el tráfico suficiente y es un tráfico de calidad tenemos que ver lo que falla entonces muchas veces nos metemos en pricing nos metemos en en ese servicio postventa en esa pasarela de pago y al final tenemos que entrar ahí tener un buen servicio postventa tener un buen sistema de mailings con el cliente para ver cómo van sus envíos para ver cómo está su proyecto en qué estado está temas como no tener un chatbox en el que hablas y no te conteste nadie o sea eso al final son da mucha imagen de cercanía da mucha imagen de da mucha personalidad a la marca y hay que tenerlo muy bien controlado del diseño como ya hemos hablado la importancia de de darle el valor que merece y de transmitir a través de esos elementos visuales y importante también esas secciones que siempre pensamos que no sirven para nada tener bien 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 trabajado una página de nosotros hablar de la trayectoria ponerle cara a las personas que van a trabajar contigo inspirar confianza a través de reseñas de valoraciones de otros usuarios nosotros en este en este sentido os enseño simplemente nuestra home lo tenemos bastante trabajado por ejemplo a nivel de copies la primera agencia de posicionamiento web que no tiene vertigo esta es nuestra marca este es nuestro 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 copy nuestro claim estamos posicionando para agencia de posicionamiento web es cierto que lo ideal sería tirarlo del todo a la izquierda pero a nivel de SEO pero no nos interesa realmente o sea nos interesa transmitir lo que realmente somos el posicionamiento de tu web en buenas manos trabajamos con otra palabra clave que es posicionamiento web pero no ponemos el posicionamiento web en buenas manos le metemos las palabras que sean necesarias para transmitir esa cercanía y esa seguridad de cara al usuario que podemos ofrecerte como empresa de SEO lo mismo trabajamos ahí empresa de SEO servicios especializados de la agencia es decir tenemos un un sistema de copies y un sistema de encabezados que incluyen tanto lo bueno del SEO como lo bueno del branding podrá ser mejor podrá ser peor por supuesto y seguro que tenemos muchísimas cosas mejorables pero está trabajado con un planteamiento centrado en ambas ramas ¿no? en sacar lo positivo o de cada una de ellas también lo que comentábamos tener visibles los clientes con los que trabajábamos que son que son de sectores potentes que son de clientes con los que tenemos una amplia trayectoria casos de éxito donde profundizamos un poquito más y lo que hemos dicho que nos pongan caras ¿no? que nos que nos vean que se nos vea y que y que sepan con quien con quien estén trabajando no sé si hay alguien que ha activado el micro ¿no? vale vale y por último ejemplos de estrategias de SEO alineadas con la marca he cogido cuatro van a ser breves y cada una tiene un tiene un componente diferente ¿no? este lo conoce todo el mundo es el caso de de Amazon eh y hay otras webs que quizás en la parte de nicho ¿no? si queremos por ejemplo una televisión una lavadora un electrodoméstico tienen tantas referencias tanto producto como 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 Amazon y hay otras que 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 aparte de de esa variedad de producto o quizás no es tanta la variedad pero está muy cercana y hay otras que incluso tienen precios más bajos que que en Amazon sin embargo Amazon vende como un tiro y la gente prefiere incluso comprar en Amazon gastando un pelín más a veces que que en la propia marca ¿por qué? por la orientación al cliente que tiene ¿no? o sea tiene un SEO brutal Amazon tiene un SEO brutal pero el branding en este caso es mucho más fuerte porque ellos saben que en muchos casos no pueden competir a lo mejor en precios porque el precio lo lo fija o sea se fija por con comisiones y todo eso entonces muchas veces eso encarece encarece el producto a un nivel superior respecto a cómo está en la web de ese productor ¿no? de ese fabricante pero claro tienen una orientación al cliente y eso es tan brutal y tienen un servicio venta y posventa tan bueno con unos circuitos de mailings que en todo momento sabes dónde está tu pedido tu producto cuándo te va a llegar un sistema de características de valoraciones tan bueno y sobre todo sabes que cualquier problema que tengas incidencia con lo que sea con algún pedido te lo van a solucionar sí te lo van a solucionar explotando al al vendedor pero ese es otro ese es otro tema ¿vale? y y cómo aúna esa parte de imagen de marca de orientación total al cliente con esa parte tan buena de SEO con ese SEO tan potentísimo es 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 fenomenal como lo hacen ¿no? tienen algunas mejoras como el sistema de 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 que tienen que a lo mejor te compras una vajilla de 48 piezas y al día siguiente te ofrecen otra ¿no? es como no 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 tengo tanta ambición por por acumular aquí vajillas este proyecto se basa en la intención de compra ¿vale? este proyecto es nuestro es de es de agencia lo lanzamos nosotros se llama mi nuevo mejor amigo y lo hicimos así porque vimos la cantidad de palabras clave ¿vale? que había a nivel de adquirir perro comprar perro comprar carlino pastor alemán bull terrier comprar algo etc y lo mismo por ciudades en Málaga en Madrid en Valencia entonces nosotros hicimos esta web lo mismo pensando en comprar un perro aquí todo el sistema de copies y de branding está muy bien trabajado está muy 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 orientado al objetivo que nosotros perseguimos y conforme vas bajando a lo largo de la web te vamos convenciendo de que comprar un perro no es lo indicado que lo ideal es adoptar un perro ¿no? es decir nosotros nos servimos de una palabra clave y al final estamos consiguiendo posicionar por ellas y estamos consiguiendo un muy muy buen crecimiento índice de visibilidad en muy poco tiempo pero lo estamos haciendo a través de unas palabras clave con una intención de compra muy concreta con la que nosotros a través del contenido vamos vamos modificándola ¿no? esto al final es un proyecto completamente altruista es decir nosotros aquí no tenemos beneficio cero o sea esto al final va destinado a ayudar con con el problema que tenemos en España a nivel de adopción de animales y es cierto que quizás no vamos a no vamos a convencer a aquellas personas que tienen claro que se quieren comprar un perro y un determinado perro pero a todas aquellas personas indecisas sí que lo vamos a conseguir ¿no? entonces cogemos una intención de compra muy orientada a una palabra clave y poco a poco la vamos la vamos cambiando otro basado en el conocimiento del producto ¿vale? este es Credexia son expertos financieros son un referente a nivel a nivel nacional por la por la trayectoria que tienen por la la web es bastante nueva pero sí que tienen muchísima trayectoria muchísimo conocimiento del producto del mercado entonces ¿en qué? ¿cuál es su punto fuerte? tienen un muy 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 buen equipo de SEO que somos nosotros y ellos simplemente se limitan a conocer el producto a darnos esas guías a nivel de 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 que comunicar de de todas de todos expertis y de todo ese conocimiento del mercado y de lo que el usuario necesita pero es que además tienen una orientación bestial al usuario porque ellos no son asesores financieros ¿vale? ellos son al final un comparador en el que puedes hacer una contratación directa para determinado recurso o servicio financiero o producto financiero ¿no? pues aún no siendo asesores financieros tú puedes contactar con ellos consultarles y ellos te van a dar la mejor opción para lo que tú necesitas pero es que no te lo van a vender ellos o sea ellos simplemente tienen ahí su monetización es otra su monetización es o sea ellos al final comisionan por si tú la contratación que haces con el banco la haces llegas a su web a través de de ellos ¿no? es algo completamente monetizable y completamente rentable pero lo 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 bueno es que esa orientación al cliente esa gestión de la marca lo hacen con su completo conocimiento sobre el mercado y con la con la ayuda desinteresada al al usuario ¿no? y y es algo buenísimo y potentísimo y este es el último de los de los de los ejemplos y acabamos que es uno basado en la imagen como no podía ser de otra manera esto es una tienda de alimentación online de alimentación gourmet online o tienda online de alimentación gourmet y lo que me resulta muy curioso porque lo que han hecho ellos ha sido renunciar completamente a a posicionar la home es decir no hay no hay contenido para posicionar en esta home tienen un muy buen SEO porque han detectado dos cosas por un lado que las búsquedas por categoría y por producto convierten mucho mejor que una palabra clave tipo tienda de alimentación gourmet o tienda de alimentación online gourmet o derivadas ¿vale? pero es que además gracias a tener un buen tenerlo bien optimizado pues tener bien trabajado el quienes somos y todo eso Google ha entendido que al final el usuario cuando cuando realiza una cuando realiza una búsqueda de tienda de alimentación gourmet online al usuario lo que le interesa es mucho más ver la home que el ver nosotros entonces trabajando ese contenido en simplemente title description etiquetado en la página de nosotros y a través del enlazado interno apuntando a la home ha conseguido que no no posiciono obviamente la primera pero está os lo enseño tienda de alimentación gourmet aquí está y veis que posiciona la home que no es el nosotros ni es el quienes somos ni nada y está en primera página no está en el top 3 no está en el top 5 pero está en primera página y eso es al final porque ellos han detectado qué es lo que realmente vende ellos han detectado qué es lo que quieren transmitir y no les importa renunciar a determinada palabra clave primero porque no es tan rentable como otras y segundo porque a través de la marca el usuario ya sabe perfectamente que Petra Mora es una tienda de alimentación online y gourmet y completamente experiencial y y que genera esa ambición por consumir sus productos y llegamos al final ya espero que os haya gustado que os haya aportado que os haya aportado ideas nuevas sobre sobre cómo enfocar determinadas cosas y a nivel de de conclusión sí que me o de conclusiones sí que me gustaría destacar algunos algunos puntos que hemos ido comentando por resumir marca siempre en el centro de una estrategia el SEO está supeditado a la marca y no al revés no siempre se tiene que tener un pensamiento o sea sí que se tiene que tener un pensamiento basado en el SEO y se tiene que tener siempre súper 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 en cuenta pero no tiene que ser seocentrista en el sentido de que lo más importante son las palabras clave y posicionar por absolutamente todo sino cómo trabajar esas palabras clave y cómo hacer que eso que queremos a largo plazo sea beneficioso para el SEO y para la marca y por último comentar eso que hay siempre diferentes elementos que no se tienen en cuenta de la manera que se tendrían que tener como es la parte de link building como es la parte de los contenidos de la web pero que si se trabajan de una manera correcta pueden traernos beneficios como hemos visto a nivel SEO y a nivel branding ¿vale? que siempre tenemos esos nexos de unión y esos puntos de unión para trabajarlo pero que requiere horas requiere esfuerzo requiere trabajo y requiere dedicación así que muchísimas gracias a todos los los asistentes y a todos los que han estado escuchándome y ahora cualquier cualquier duda que tengáis la vamos resolviendo y charlamos de lo que de lo que queráis y tenéis si tenéis cualquier sugerencia para para algo en lo que queréis que profundicemos en otra charla o lo que sea nos comentáis ¿vale? Perfecto muchas gracias Guillermo a vosotros vale así que abrimos turno de preguntas el que quiera preguntar simplemente en el chat pues eso que ponga una manita un hola un yo quiero ¿vale? lo que decidáis y directamente vamos pasando os vamos dando paso ¿vale? sois bastantes o sea que alguna pregunta yo creo caerá y el que quiera ya nos han dicho bueno Guillermo simplemente decirte que la gente está encantada nos están dando las gracias y que el curso ha sido muy útil y muy práctico me alegro mucho que también esto es bonito de escuchar mira Celestina lo dice que excelente presentación Guillermo gracias así que simplemente pasamos a turno de preguntas si hay alguien dejamos unos minutitos y si no hay nada pues nos despedimos ¿vale? pero esperamos un poquito a ver si alguien se anima bueno la verdad es que todos son todos son piropos muchas felicitaciones es lo mejor que he podido escuchar en SEO dice Emilio Santos David buena presentación Amparo López muchas gracias Guillermo claro un par de dudas que comentaba me dicen lo del H1 Clara que Clara es mi compañera entonces claro ábrete micrófono si quieres y pregunta ¿vale? perfecto porque los demás están dando las gracias bueno en general Beatriz María del Mar hola hola Guillermo soy Clara hola Compi hola Saray felicidad también a Saray porque se están currando unas formaciones increíbles así que aquí nos felicitamos todos venga gracias una cosa Guillermo no me gustaría que desarrollaras un poquito el tema de de los highlights de los H1 y tal porque creo que son muy importantes y bueno solo un poquito de una breve explicación así un poquito más perfecto sí al final uno de los uno de los elementos más importantes a nivel a nivel SEO ¿vale? dentro del apartado de contenidos encontramos la URL el Slack el sistema de encabezados y luego el contenido en sí ¿no? el contenido que podríamos llamar como párrafo entonces una vez tenemos identificada esa palabra clave o grupos de palabras clave eso lo tenemos que tenemos que tener como un sistema de priorización o de importancia en el que la palabra clave principal sea la que tengamos asignada en la URL en el Slack es decir lo que hay detrás del punto como punto es barra y además lo tenemos que ir utilizando en los diferentes encabezados que compongan esa página ¿vale? es decir tiene que haber un H1 único es decir un título principal y luego puede haber H2 H3 H4 y al final es como un esquema donde nosotros le indicamos a Google entendámoslo como un libro del colegio al final un temario que nosotros tenemos donde tenemos el título del tema los diferentes subapartados y los diferentes subsubapartados dentro de esos subapartados esos son el H1 el H2 y el H3 entonces es importante utilizar esa palabra clave principal en el H1 al menos una vez en el H2 y luego con esas palabras clave secundarias que vayamos teniendo esas variedades tenemos ir jugando con ellas en el H2 el H3 y ir incluyéndolas a lo largo del texto ¿vale? María del Mar Casares ponía algo similar creo que ponía la dichosa palabra clave en el encabezado ¿qué querías decir con ello? ¿no es recomendable hacerlo? hazme voz porfa bueno te contesto sí por supuesto es fundamental poner la palabra clave en el H1 ¿vale? lo que pasa es que lo que nosotros entendemos como por ejemplo cuando abres una página tenemos el banner principal ¿vale? el enorme lo primero que vemos entonces eso puede ser el título de la página pero puede no estar declarado a nivel de código como H1 simplemente puede ser grande y bonito y con las letras claras y visibles a través del CSS del código que nosotros le metamos pero no tiene que puede no ser el H1 y sin embargo en un bloque de abajo sí que podemos meter esa palabra clave dentro del H1 en otra frase ¿vale? es simplemente cambiar el orden de a nivel de código ¿no? si si podemos poner el H1 en una frase que a nivel de branding a nivel de marca inspire y ponerlo en el banner principal es perfecto es mejor todavía pero si no podemos antes de renunciar a esa palabra clave o antes de renunciar a esa a esa imagen de marca podemos hacerlo así ¿no? es un truco para salvar el papel Guillermo María del Mar también pregunta un poquito antes ahora es un poquito que se me ha subido el sentido ahora ¿vale? que si lo estás viendo pone duda ¿recomiendas el programa Systrix más que Semrush? la verdad es que nosotros utilizamos ambos simplemente he utilizado Systrix aquí porque me daba una buena visión a nivel de filtrado de lo que contiene adquirir comprar de la visibilidad y todo eso nosotros utilizamos Systrix utilizamos Semrush utilizamos Screaming Frog Majestic HRS o sea al final hay miles y la verdad es que todos hombre Systrix y Semrush sí que es verdad que son de los más potentes en mi opinión Semrush es más potente que Systrix mi humilde opinión y se pueden hacer sobre todo más cosas Systrix sí que es verdad que está mejorando que está mejorando mucho y se está poniendo a rueda de Semrush pero al final cualquiera que cumpla cualquiera que te haga papel y que te permita obtener una una visión así más más general y más clara de lo que está sucediendo en tu web y qué aspectos podemos mejorar es perfecta Semrush mejor más cara Systrix perfecta también o sea más muchísimo más que suficiente perfecto gracias Guillermo David también pregunta que como la presentación ha estado orientada al SEO pero teniendo en cuenta Google si se pueden aplicar los mismos criterios al resto de buscadores completamente sí 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 o sea al final bueno la parte de de por ejemplo para trabajar en el SEO en China era Yandex pero y eso sí que es un poco más diferente pero todo lo que sea Yahoo Bing y todo eso funciona de una manera muy similar sí que es cierto que hay algunos muy específicos como DuckDuckGo por ejemplo que sí que tiene un algoritmo diferente en el que va variando más la lista de resultados para ofrecer más variedad al usuario pero realmente es que ahí se basa muchas veces muchas veces ahí es donde donde radica su valor diferencial que es lo que ellos defienden esa variedad de resultados pero al final son muy son muy residuales y haciéndolo bien para Google lo haces bien para Google lo haces bien para Yahoo o sea incluso lo haces bien para Darkly lo único es que vas a tener esas diferencias Perfecto Guillermo tenemos otra pregunta Celestino Martín nos dice Guillermo nos podrías hablar un poco del tema de los algoritmos de Google para posicionar mejor según sea el posicionamiento en web o en mobile y cuáles son los errores que debemos evitar principales Sí a ver realmente haciéndolo haciéndolo bien a nivel desktop a nivel PC a nivel web lo hacemos también bien a nivel mobile vale sí que es cierto que dentro de la parte mobile tenemos algunos aspectos que no entran que no entran en la parte web como son por ejemplo las versiones AMP que son versiones que se cargan muchísimo más rápido cuando por ejemplo en todo el tema de noticias en todo el tema de actualidad y eso por ejemplo es algo con mucho más importante a nivel a nivel mobile y que se y que tiene que estar bien optimizado no tiene que estar bien configurado se pueden hacer también diferentes versiones a nivel a nivel ordenador y a nivel y a nivel mobile por el tema por el tema de que pese menos la web o haya diferentes elementos que a nivel rendimiento faciliten la carga de la página pero sobre todo a ver realmente trabajando lo he dicho a nivel SEO trabajándolo bien a nivel ordenador lo vamos a lo vamos a tener bien optimizado a nivel a nivel móvil también tener en cuenta esos detalles que he comentado a nivel de páginas mp velocidad tener muy contemplada la velocidad de carga y la usabilidad en móvil y sobre todo la conversión el tener los elementos que nos llevan a la conversión que al final es un poco lo más importante también visibles en esa versión mobile muchas veces nos ocurre que a lo mejor tenemos un botón de contactar o pedir presupuesto o cualquier cosa así en el header ahí fijo que se va desplazando y por ejemplo cuando cuando lo tenemos cuando vamos a la versión mobile eso queda oculto dentro de un menú por ejemplo que hay que abrir se puede hacer también a nivel de código que ese botón nos lo llevemos abajo ya sea a nivel de un llamanos un se puede poner incluso que hay una franja con dos botones uno para llamar otro para whatsapp otro para pedir presupuesto y de esa manera seguir teniendo esa orientación a la conversión y en principio en principio es eso sí que va a afectar mucho las búsquedas por voz y cada vez más vamos a tener que preparar los contenidos a nivel web para ese tipo de para ese tipo de búsquedas al final se va a tratar más de identificar esas palabras clave pero sobre todo esos términos de búsqueda es decir esas preguntas que hace la gente para el no recuerdo cómo se llamaban pero creo que será el eco de amazon o el de google no me acuerdo cómo se llamaba pero bueno había muchos y el ihome y todas estas cosas al final ahí el usuario realiza su pregunta por voz entonces el detectar o el intuir cómo se realizan esas búsquedas y adaptar a través de tu sistema de encabezados es decir tus títulos y subtítulos tu contenido a esas búsquedas en formato pregunta en formato pregunta respuesta es lo que te va a ayudar a que cada vez más cuando los usuarios hagan esas búsquedas por voz que es la tendencia a nivel mobile que más va a explotar estemos es que estoy en una reunión David lo siento nos permita el el posicionar y que cuando se hagan esas 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 consultas les pueda aparecer nuestro contenido ¿no? Perfecto pues por ahora no tenemos más preguntas no sé si alguien se va a animar a hacer alguna más dejamos un minutillo y nada y si no pues nos vamos despidiendo que ya son las 11 y todos tendremos que seguir nuestra vida a la hora habitual ¿vale? entonces bueno Guillermo parece que no hay más preguntas y lo que hay son agradecimientos ¿vale? entonces nada voy a abrir cámara me despido te dejo despedirte Guillermo si quieres ¿vale? y luego ya me despido yo perfecto pues nada muchísimas gracias a todos los los asesinos ¿vale? y luego ya me despido